bueno buenos días estamos un día más aquí en el podcast del club fitness barbastro estamos con don jorge varón quevedo buenos días y con nuestro amigo roger corredor de motocross en mx1 competidor del campeonato nacional y del campeonato catalán es un invitado especial bastante pro y entrena bastante fuerte enfocado a su deporte y bueno lo tenemos aquí para preguntarle unas cosillas a ver cómo enfoca su vida el deporte el entrenamiento cómo lo complementa con el gimnasio un poco lifestyle y nada sin más dilación vamos a darle paso y queremos preguntarte bueno preséntate un poquillo después de esta breve introducción muchas gracias primero de todo gracias por invitarme por estar aquí un honor un placer y si yo llevo al mundo de la competición muchísimos años centrado en el motocross y realmente si quieres correr bien y estar como deportista de élite semi élite en el mundo del motocross tienes que complementarlo con el gimnasio y también supongo por eso estoy aquí por explicar un poco lo que hago yo como lo complemento y aportar bueno un poco de conocimiento del mundo del motor que es pequeñito y poca gente sabe y entiende cómo cómo lo hacemos para rendir al máximo muy bien muy bueno nosotros somos unos calientes de las motos nos gusta que nosotros rendimos más conforme más nos caemos vas aprendiendo y dices vale a la siguiente lo hago y esa es nuestra forma de entrenar nos gusta nos gusta mucho y bueno nos hacía especial ilusión perfecto tenerte aquí pues muy bien eso me llamo roger oliver como has dicho competición nacional sí que antes de más pequeño había competido a nivel europeo e incluso algún mundial lo único que por circunstancias de la vida pues decidí enfocar un poco más a estudiar y hacer otras cosas y no a centrarme a 100% en el motocross pero bueno sigo dándole a tope y entrenando casi como un pro sí porque es una historia eso de supongo que pasará también con el motocross como con otros deportes que si te desde pequeñito destacas o lo que sea pero te quieres dedicar o te tienes que dedicar 100% al deporte el tema de los estudios se complica es muy complicado sí por viajes por entrenos gira por el final y cada vez se empieza más más pronto antes un niño cuando tenía 15 años aún optaba ser optaba ser un campeón mundial a largo plazo ahora los niños de 7 8 9 ya no saben andar y ya bueno se se caen y lo enfocan todo muy 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 al motocross y empiezan a dejar un poco de banda pues las otras cosas si realmente quieren ir a por él a por ello claro cada vez todo es más pronto es que es muy arriesgado y te lo digo por la experiencia que tenía yo con el fútbol porque sí que veía que mis compañeros cuando estaban barcelona jugando pues yo era el que estaba en la clase más yo estaba en mi curso natural pero la mayoría de los que llevaban ya dos o tres años dentro del español estaban ya que habían repetido porque es que no y yo me metí en ese mundo y notabas que es que no te da la vida es que es imposible para meterte en otro entorno o en otros profesores otras historias y dices ostias es que claro no tendría que estar de alguna manera un poco más bueno compatible el tema del tanto rendimiento con el tema de no tener que dejar los estudios porque al final te hacen elegir sí yo creo que un tipo de sistema deportivo o sea que fuera estuvieras haciendo tu disciplina deportiva a la par que una educación mínima o sea que se te adaptarán dentro de las escuelas deportivas también depende de la escuela de una escuela normal si hay escuelas que entienden que se puede compaginar todo y te ayudan pero hay escuelas que dicen esto es el deporte secundario céntrate en la escuela que es lo importante depende un poco de la filosofía de cada colegio y luego también hay sitios de que sí que te ayudan como el hard o el alto rendimiento que ahí sí que realmente te ponen todos los medios para que puedas seguir estudiando y a la vez compaginándolo con todos tus entrenos claro pero ahí ya tienes que tener una máquina para entrar claro ahí se va y es muy selectivo hay muy poca gente que puede llegar allí o gente con los recursos para ir allí porque te coge o pagas un pastón para ir allí y aparte luego el riesgo de lesión que implica el ser deportista profesional y que se pudiera truncar tu carrera antes de llegar realmente al éxito y que pudieras estar relajado porque tú que tuvieras un entorno médico que diría oye me rompo la clavícula por la tarde me operan y mañana estoy no como puede estar la moto gp o cualquiera de esos igual ya y dices hostia voy a elegir entre estudios y deporte profesional y es que como me vaya por el deporte profesional y abandone completamente esto no tienes que coger un camino y probarlo y sabes que hay muchísimos números de que nos salga bien porque al final como tú decías que hacías fútbol hay muchos equipos de fútbol y te puedes ganar bien la vida o sea me refiero que tienes muchas más opciones de llegar arriba con el fútbol que con las motos sí sí eso es de luego gente que se dedica a las motos es muy poca gente que se dedica al fútbol es mucha bueno pero también la demanda también es mucho mayor claro y porque haya muchos eso al final hay muchos chicos que juegan al fútbol que todos quieren jugar al fútbol porque también es más fácil y más barato para tu padre que te compre una moto con una pelota o es un encenegado como nosotros de las motos toma tres y luego si vas a la compra sino luego no querrá ir eso suele pasar quiero jugar al fútbol sí normalmente motocross empiezas porque en casa también si no claro un niño de ocho años papá quiero una moto y te dice venga va trabaja no porque además es una cosa curiosa porque me parece que lo comentó laura tú al final estás haciendo una extraescolar no de motocross sí tengo una escuela vinculé un poco mi faena con mi sí claro y hice una escuela se llamaba 501mh school y bueno estamos ahí pero no tiene nada que ver con un colegio ni con nada por el estilo o si no simplemente hago entrenos a niños que van en modo y quieren progresar eso claro tienes el circuito y tienes tu escuela propia y ya está sí o sea yo no tengo ningún circuito yo me muevo bueno todos los circuitos de la zona yo con con mi grupo de chicos y vamos cada fin de semana o en tres semanas incluso por entrenar y a prepararlos por si me caí escalando claro que hay en cataluña y afición además es que no es tampoco lo mismo que aquí que no que lo ves mucho más raro a galli claro pues fíjate hay circuitos por todos los lados de afición y luego prácticamente todos los nombrados que se que llegas a un piloto son catalanes son catalanes sobre todo de cross está más variado de los mejores de cross está en galicia por ejemplo Rubén Fernández y son los que más punteros están ahora a nivel mundial son gallegos los dos y tú como como te iniciaste cómo te dio por tradición familiar o sí como dije cuéntanos un poquito mi padre desde pequeñito bueno cuando yo nací ella hacía motocross y yo con uno o dos años pues mi madre me llevaba las carreras con mi padre y yo siempre veía en el garaje unas motos aunque no supiera ni que era porque era súper pequeño y ya desde ese momento que yo empecé a ver motos pues yo empecé a pedirlas y ya con un año y medio dos me regalaron una moto de plástico eléctrica y luego la moto esa que tú corres con los pies y luego ya con cuatro años el día de mi cumpleaños pues me regalaron mi primera moto de gasolina mi primera moto real nos ha costado mucho recuerdas la sensación de tu primera vez o sea no me acuerdo la sensación porque era muy pequeño cuatro años al final eres consciente de poco pero sí que tengo muchos vídeos muchas fotos que mi madre me enseñaba de pequeño en el típico álbum que se hacía antes pues súper feliz súper feliz y súper ilusionado y cuando competiste por primera vez así serio competir competir tardé un poco más yo creo que a los ocho o nueve años con una sesenta y cinco si me acuerdo mi primera carrera de los nervios en la salida sabéis cómo salimos nos ponemos cuarenta pilotos de lado casi todo con codo yo estaba ahí temblando casi casi y cuando dejé el embrague se me hizo el caballito me caí para atrás el mundo salió yo último yo mierda me han metido en castellulo y un circuito muy guapo y eso fue lo que yo recuerdo en mi primera carrera importante y qué tal fue el resto de la carrera recuperaste alguna posición sí recuperé alguna posición pero nervios y a salir último muchos nervios recuerdo bueno pero seguiste seguiste en la brecha sí hombre primera carrera siempre es así con esos nervios siempre están en cualquier deporte yo creo que primera competición es un poco de tanteo de prueba y luego te hiciste ya más a la situación me imagino sí claro carrera a carrera vas superando miedos vas cada vez poniéndote menos nervioso normalizándolo y normalizándolo sí sí muy bien muy bien eso cómo se organiza a nivel de competición o de ligas o de cómo va esto pero yo te hablo de ligas porque siempre tiro sí bueno pero que hay categorías sí hay categorías en función de la edad de la cilindrada y también que las carreras son en función del sitio o sea empiezan por regionales luego ya también otros de provinciales autónomos nacionales europeos y mundiales pero entiendo que para el sitio estás en nacional entiendo que tiene que haber una criba antes para poder ir tienes que haber ganado uno de abajo pues no 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 como es un deporte que no hay mucha gente si tú tienes los medios y puedes ir puedes ir a un nacional no hay limitación de espacio de espacio sí o sea las carreras son de 40 pilotos eso si se presentan 80 solo entrarán los 40 más rápidos hacen alguna antes haces alguna prueba o eso no no claro tú vas en el yo que soy de Cataluña hago el catalán veo que estoy ya un poco más para adelante pues digo venga me veo bien voy a nacional sí y allí apruebo suerte y voy a ver si entro y una vez conoces el mundillo ya sabes si puedes entrar o estarás en el limbo o si directamente hay muchísima gente que sabe que no tiene el nivel no va al nacional porque sabe que no se va a clasificar sabes y es una pérdida de tiempo y dinero pero haces la la prueba digamos con tus tiempos en el regional de Cataluña comparas con los tiempos que se hacen en el nacional dices voy por ejemplo te comparas un poco con los que están delante del Cataluña que sabes que ellos entran en el nacional y lo hacen bien y dices venga estoy a un segundito de este este está el 30 pues si voy sé que estoy ahí en el limbo pero igualmente como no son muchísimos pilotos y los pilotos que van al nacional normalmente esos no son muchos ya vas a lo seguro vale vale no es tan importante creo que los viajes también serán más largos ¿no? habrá mucha gente que a lo mejor diga ostias claro en la Extremadura dices uff pues si realmente sé que puedo estar allí voy si no no voy claro y esa y esa discriminación es decir cabe en 40 y 80 entonces ¿cómo la hacen como la hacen allí? pues tú llegas allí por ejemplo un ejemplo llegamos 60 pilotos siempre hay solo 40 vallas de parrilla o sea solo se clasifican 40 si somos muchos pilotos dividido en dos grupos A y B 30 y 30 en este caso si somos 60 y solo entran 20 de un grupo y 20 del otro por tiempo los grupos son aleatorios y y solo entran los 20 mejores tiempos ¿hacéis eso? ¿hacéis unos entranamientos? sí unos libres unos entrenamientos cronometrados y los 20 más rápidos son los que entran eso es eso y los que se quedan fuera pues a veces tienen una manga de consolación y a veces simplemente se van a casa depende de de la carrera claro claro es que me voy a andar a Extremadura a correr y me quedo fuera pues claro eso es una historia por eso digo que ya la gente que va es porque sabe que tiene opciones de entrar luego son hay una temporada en el que se van metiendo puntos o cada gran premio por decirlo es diferente y no tiene nada que ver con el otro no no si hay una una relación obviamente es un campeonato como son unas 7 8 pruebas en cada prueba tú puntuas en función de la posición si quedas primero sumas 25 puntos si quedas segundo 20 si quedas tercero 18 y así bajando hasta el 20 y es acumulativo cada carrera pues en la primera sumas sumas X en la segunda sumas X más y se va sumando y al final de las 7 carreras quien tiene más puntos es quien gana guay guay y una pregunta acerca de de esto de de cómo enfocáis el entrenamiento con la moto y el físico dos más concretamente o sea esto se hacía antes en los 90 enfocar el entrenamiento de musculación o el gimnasio a la moto o empezó a hacerse más adelante porque vio que daba resultados y cómo lo enfocas tú pues el tema de la historia no sé cómo se hacía antes yo creo que siempre se han seguido unas pautas así que cada vez como digamos en la pretemporada ha ido evolucionando la cosa y todo se ha profesionalizado mucho y al final ahora es súper súper o sea la gente que realmente se dedica a esto tienen entrenadores tienen nutricionistas tienen físicos terapeutas de todo antes yo creo que era más a prueba y error me va bien esto pues le doy pero sobre todo moto y ahora es súper está súper planificado todo y la pregunta cómo era exactamente sí que he hecho dos en una era que cómo enfocas el entrenamiento de cara el entrenamiento de la fuerza o en el gimnasio de cara a la moto vale y la evolución que ha habido en el tiempo si se hacía antes o no pero de la evolución es lo que he dicho realmente no lo sé seguro que se entrenaba pero como ahora no y respecto a la otra pregunta de cómo lo enfoco al menos yo divido un poco el entreno o la planificación en dos o tres una es la pretemporada la otra la pretemporada y luego ya cuando terminamos o sea la pretemporada perdona la temporada y cuando terminamos temporada sí que meto bastante gimnasio para ganar un poco de volumen un poco de fuerza tiro cargas con bastante peso porque no me importa ponerme fuerte al final quiero quiero crear músculo es crear seguridad por si te caes armadura corporal sí un poco de armadura y le doy con bastante peso y bastantes sesiones al gimnasio de fuerza sobre todo y a medida que se va acostando o sea se va acercando las carreras quito gimnasio y pongo más cardio sí también porque los pilotos tenemos un problema y si cuando tiramos con mucha carga los antebrazos se nos cargan mucho y con la moto es necesario tener los antebrazos aliviados y si tú el jueves te das fuerte al gimnasio y el sábado y domingo tienes carrera la recuperación normalmente estás cargado te agarrotas y es un poco complicado por eso durante la temporada de carrera en carrera mucha moto y y cardio bici correr natación lo que cada uno le guste más porque a nivel de corazón de aguantar cardiovascularmente tiene que estar muy fuerte también la experiencia que tenemos que tengo yo nosotros hacemos algo de enduro y ahí puedes parar cuando te dé la gana pero si haces tramadas un poco largas con obstáculos y no paras acabas asfixiado es muy sacrificado más de lo que la gente cree es muy jodido o sea yo el deporte el motocross boke también porque pues al final la tensión el ir rápido es que es es cansadísimo y eso que y no te caigas que tienes que levantar la moto empuja lo peor es una barbaridad la gente no sabe lo duro no hacéis deporte si vais en moto en moto vais a almorzar es lo mismo ir a almorzar con los amigos un domingo que ponerte en un circuito o en un tramo como decís tú y dar tu 100% al final mira para poner un ejemplo el otro día mi hermano corrió en Chardaña que él corre el mundial de motocross en el MX2 y él se puso el pulsímetro y dije venga Oriol a ver cómo va esto o sea a ver la frecuencia cardíaca el máximo la media un poco todo para ello tener un poco de control y el tío se puso en plena carrera pues el pulsómetro y las carreras de motogross duran 30 minutos más dos vueltas o sea se va a 35 minutos eso es lo que decía las mangas de motogross se van a 35 minutos más o menos y él se puso el pulsómetro fue alucinante sí que mi hermano tiene el ritmo bastante alto pero desde el momento que empezó hasta que finalizó estaba a 200 pulsaciones y dices no me lo creo todo el rato todo el rato entre 190 entre 195 y 205 y digo es que tú te pones a correr a ese ritmo es como un conejer o estás como un toro o te mueres no lo aguantas y a nivel de sistema nervioso más arriba que la moto el corte y la diferencia que en otros deportes es que en otros deportes notas notas esa ansiedad y como estás centrado por ejemplo en correr o en bici notas mucho que vas alto de pulsaciones pero en moto como estás tan concentrado en ir en moto en la técnica en dar el gas en el embrague en los frenos pues quizá va súper alto que no te das cuenta pero realmente es muy exigente hice un post en el de MX School todo el mundo compartiéndolo diciendo qué puta locura y lo puse de título por los que dicen que el motocross no cansa hostia no, no tiene que ser brutal te digo si sabes a nivel amateur por aquí a dar una vuelta y ya aprieta el tema imagínate en competición o sea no tomaréis ningún tipo de estimulante café o algo así bueno cada piloto yo por ejemplo no soy muy de tomar cosas pero si me tomo electrolitos para hidratar y si me veo un poco apagado me tomo un café 20 minutos antes de la carrera pero no mucho más también el nivel de atención y todo eso sí, te activa un poco vale y tienes que estar con imagino que un pastillazo de cafeína no debe venir nada bien un pastillazo de cafeína bueno quizá te viene bien en los primeros minutos pero luego quizá te hagas un poco de bajón cada piloto toma lo suyo pero conocerse bien bien ¿y qué tipo de trabajo en sala haces? por ejemplo ¿utilizas básicos? ¿utilizas más tu propio cuerpo? ¿calistenia? ¿cómo lo enfocas? yo realmente hago un poco de todo no tengo un planning muy estricto sí que en pretemporada sobre todo como digo levanto mucho peso y me da igual si es peso libre si son máquinas calistenia de todo me da igual y a medida que se van acercando las competiciones quito peso y hago más ejercicios con mi propio peso vale me gusta más así más ligero te libera más de la carga externa de esa tensión de sobrecargar sí al menos también personalmente me gusta más quizá otro piloto hace algo totalmente diferente pero a mí personalmente me gusta más no como tampoco conocemos ninguno más sí siempre hay entre alguno para contestar información no, no, no lo queremos te lo adaptas un poco a los niveles de fatiga es bastante adaptativo sí, sí es cierto que estar fuerte se nota encima de la moto sí lo que te digo salvando las distancias nosotros yo que empecé a entrenar un poco más fuerte este año y demás esta temporada que hemos ido en moto haciendo enduro notas que a la moto la sujetas o no sé es mucho y las piernas y todo en general alguno te dice has subido por fuerza pura y dura porque claro espabila es un poco diferente ya no es tanta velocidad sino también pues muchos escalones o muchas rampas fuertes y demás entonces claro como te tienes que agarrar a la moto para que no te lleve y demás se nota mucho de los que sales en grupo los que van al gimnasio y entrenan y los que bueno pues están solo a hacer la moto o hacer una cosa un poco más liviana no eso es estar fuerte es positivo pero hasta un punto llega a un punto que es contraproducente estar demasiado demasiado grande al final no eres tan ágil y en moto aparente que tienes que pasar poco porque por lo menos peses la moto más corre tienes que encontrar ese equilibrio de estar fuerte tener fuerza resistencia muscular el cardio un poco todo es muy completo yo lo que decía yo es que es un deporte que por lo menos yo te quiero decir motocross no he hecho pero el tema del enduro es una cosa que es que estar completo y en competición en enduro entiendo ya que será otro nivel completamente ya diferente pues eso es lo mismo que en motocross que ya tampoco es lo mismo salir a dar una vuelta con los colegas que estar en tiempo con más competidores en motocross tampoco solís caer tanto pero en enduro y demás levantar la moto cada 2x3 en alguna enfrascada tienes que tener una condición física bastante importante y por eso me hace gracia que la gente piensa que vas en moto y que no haces nada yo luego por la tarde te tiras en el sofá y dices estoy muerto bueno a la vista está que todos los competidores de motocross enduro motogp están haciendo todos preparaciones físicas lo que dice él por la dureza y exigencia del deporte creo que habrá habido una evolución de la old school ahora por supuesto pues eso eso les estará beneficiando en bajar tiempos en tener más armadura corporal lo que dices tú imagino sí 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 tal cual el tipo de moto que lleváis ahora se tira más a la cuatro tiempos en motocross o es libre podéis elegir en motocross podéis hacer lo que os de nada se puede elegir pero todo el mundo opta por la cuatro por cuatro sí los pequeños por ejemplo los dos tiempos 50 65 85 125 o sea los niños dos tiempos pero la que hace el salto las categorías grandes entre comillas ya son casi todo cuatro tiempos o sea el 98% son cuatro tiempos de vez en cuando hay alguna algunos tiempos pero no es lo más común de diferencia yo que ventajas tiene el tema de los cuatro tiempos entre los dos tiempos en el motocross quizá la forma que te entrega la potencia es más dócil más lineal sí es más lineal a los tiempos es más agresiva es un poco cabraloca sí 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 bueno y además tampoco tenéis o sea con el tema del embrague tampoco tenéis que ser tan a lo mejor exigentes como en el enduro que no hay que hay mucho estábulo no claro es muy diferente porque claro esas cuatro tiempos no te avisan cuando se paran se han calado se han calado no es como a lo mejor esa dos tiempos esa que se apoquece y te da tiempo al embrague porque nosotros en enduro prácticamente vamos con dos tiempos casi todos claro sí es más común más común en motobross cuatro tiempos cuatro y medio cuatro y medio dos y medio o sea hay la categoría de dos y medio y la categoría de cuatro y medio y en cuatro y medio no hay ninguna dos tiempos porque no hay cuatro y medio dos tiempos directamente no existen y las pocas que hay son algunas quinientos pero antiguas claro o sea para competir contra cuatro y medio emplean quinientos o trescientos dos y medio no de dos tiempos no pero estarían en desventaja claro pero en cambio en el en x2 que es dos y medio dos sí que hay alguna dos tiempos y que cilindrada lo mismo dos cincuenta dos cincuenta en principio están en ventaja porque esas motos corren mucho pero claro hay que saber llevarlas claro y en general el noventa y nueve por ciento llevan cuatro tiempos o sea que el tema de las categorías y por ahí sobre todo es por cilindrada por cilindrada no puedes meterte tú en porque te quiero decir si tú vas al mundial bueno al nacional este que hablamos y tienes otra moto dices me tengo que comprar esta porque si no no puedo correr en estas carreras claro ya va un poco en función vas creciendo y te vas desarrollando como piloto es como los hay pasos con x de edad tienes que ir una moto a la que pasas tienes que compartir la otra claro no puedes aguantar 125 hasta infinito porque estás en muchas desventajas claro bueno no sé que seas un crack ¿no? al final necesitas más potencia claro una salida 40 pilotos lo sabía necesitamos más potencia eso es así me encanta la frase al final necesitas más potencia más potencia siempre me ha gustado me ha gustado bien bien y de cara a factores nutricionales también os influye lleváis tocada la alimentación o sea intentáis controlar la alimentación o ¿cómo lo organizáis? sí bueno lo mismo de siempre como más nivel supongo que más estricto todo yo hablo desde mi caso yo intento comer variado no me en catalán no es mi caficumol no sé cómo es sí no te trafucas mucho exacto como de todo variado sí que intento comer sano porque personalmente me gusta y bueno antes de las carreras a lo mejor algún protocolo de hostia pues voy a comerme un poco de carga hidratos sí lo típico sí sí comer sano y antes de las carreras sí que intento comer un poquito más de pasta un poquito más de arroz carbohidratos que me gustan y dicen que bueno que al final son buenos para rendir aguantar media hora 35 minutos a ese ritmo de tal tienes que tener una carga importante hidratos todos que van van lijaos van lijadísimos es decir no tenemos que cargar que tengo que entrenar por la tarde dorso necesito cinco platos de espaguetis pero me imagino que en media hora en la moto a 200 pulsaciones ahí los espaguetis en un gotero un poco cada uno porque sé más de un piloto que no come carbohidratos solo come carbohidratos y rinde muy bien no, cetogenia en el nacional sí hostia hay uno que lleva una dieta quieto y está delante también o sea que tampoco influye tanto claro claro o sea influye obviamente pero si lo sabes hacer tu cuerpo está adaptado pues utilizar las grasas como eso pero no es lo más eficiente yo creo que tampoco yo no voy a opinar porque si le funciona ahí está en un nacional pero tienes que tener una adaptación muy fuerte para que tu cuerpo utilice grasas a un alto nivel de exigencia o que tu técnica sea tan depurada que no sea tan exigente para ti porque al final esos arranques esa fuerza instantánea y demás es glucolítico puro no da tiempo a oxidar las grasas para hacer según qué movimiento pero bueno lógicamente te puedes adaptar probablemente si comiera algo de hidratos pues igual lo llevaba mejor pero bueno si se ha adaptado o no y luego hasta por ejemplo el día antes de una carrera de un mundial no diré el nombre me estaba con un amigo que corre el mundial y le pregunté ¿tú qué comes antes de la carrera? un cubata no, no iba a decir una cosa me estaba guardando la pregunta para después pero estábamos en un argentino y se pidió un chuletón así de grande que se supone que esto no se digiere muy bien y el tío comiendo feliz y el día siguiente casi en el podio o sea que al final se durmió por la noche claro es que entiendo que también es tiene que ser físico pero a nivel técnico debe ser bastante importante es muy muy importante porque ha evolucionado mucho pues no te afectan tanto si eres un crack obviamente para ir rápido en moto no es lo fuerte que estés sino lo bien que lleves lo técnico que lleves luego lo otro obviamente tienes que complementarlo y tienes que estar fuerte para aguantar la manga a ese nivel pero lo principal es que sabe llevar la moto sabe llevar la técnica me acuerdo que salimos aquí con gente mayor estoy hablando de mayor pues casi 60 años 50 y largos y claro nosotros tenemos 35 30, 20 hay alguno de 18 y los primeros días cuando salías con esta gente que dices bueno vamos a salir con la moto con los abueletes la madre si no los podíamos seguir y ahora hay uno que viene con nosotros de manera normal que tiene 50 y tantos que tú lo ves dices casi nos abandas pero se sube encima de la moto vas a un demonio pero de donde vas si es que es imposible seguirle se llama Jesús está aquí de barbastro camionero pero es una barbaridad porque bueno el hombre que no dirías que va en moto porque no o sea no tiene un cuerpo atlético ni nada por el estilo pues camionero pero un crack un crack o sea se mete encima de la moto se pone el primero y los demás vas echando la lengua atrás para no perderle la rueda porque cuando son claro antes el enduro era más senda larga más físico no es tan hard ahora que nosotros llevamos más al rollo hard que a ese ha evolucionado eso los obstáculos así en las trialeras y en los escalones pues va un poco más justo pero cuando salimos a la senda abierta venga para casa que se conoce como satanás digo si se va a matar o me voy a matar yo porque es imposible como lo pierdas 5 o 6 metros olvídate tienes que ir pegadísimo porque si no es imposible es lo que digo que al final a nivel técnico claro lo que hablábamos se echaba al amigo tuyo se echaba un chuletón el día de antes y a lo mejor no ha dormido en toda la noche mascullando pero llega el día siguiente sube la moto y oye soy un crack eres mi técnico el factor el factor psicológico también influirá supongo habrá preparación psicológica de algún tipo por parte de los entrenadores o de cara al atleta si sobre todo hacer creer al piloto que puede porque es una cosa que pasa mucho que muchos pilotos muy buenos aquí a nivel nacional en nacional van muy rápido son muy buenos que por ejemplo en una carrera viene uno de fuera que está bastante adelante a nivel europeo y ellos están igual de nivel o incluso mejor pero al salir de aquí como sé que se hacen pequeños y no rinden igual y es porque no se creen que pueden estar allí y por eso el factor psicológico es súper importante como más bien preparado estés más números tienes de hacer bien las cosas no es lo mismo salir a pista pensando ostras son más buenos que yo que pensando yo puedo y cuesta mucho creértelo pero una vez te lo crees bien te tiene que acompañar supongo algún resultado alguna vez sí por ejemplo si tú sales fuera y ves que estás allí empiezas tú a retroalimentarte de feedback positivo si te da mal pero tienes que ser fuerte de mente es que es interesante tener a una persona como tú aquí porque siempre lo escuchas ahí en las entrevistas de MotoGP cuando el chaval salga afuera cuando suba de categoría queda todo muy desde el espejo desde fuera pero tener una persona que nos pueda explicar lo que se vive desde dentro como atleta indistintamente es muy importante es lo que tú dices ahora estás diciendo lo que dicen en las entrevistas de cuando el chaval pegue el salto de categoría a ver qué hace porque claro es lo que dices tú el factor psicológico está jugando mucho esa fuerza mental de decir aquí estoy yo vamos a tirar para adelante que es muy importante y que imagino que en tu evolución y trayectoria habrás tenido que tirar un poco de estos discursos mentales para sí lo que me decían mi entrenador en casa un poco la experiencia pero el tema psicológico no se trata tanto como se debería yo creo es un poco más la gente se centra en entrenar físico moto y deja un poco olvidado la cabeza pero realmente es todo un pack y tiene que ir en sintonía y ahora cada vez más cada vez más se trabaja en la cabeza yo lo veo vamos necesario si te das cuenta las tres preguntas que he hecho han sido enfocadas en entrenamiento nutrición y psicología yo las considero las tres súper importantes para cualquier especialidad deportiva y por eso te he hecho esta pregunta acerca de la psicología es muy importante el mental training sí sí yo lo veo bastante importante sí lo dejamos un poco apartado pero es que realmente es una de las claves también y cuando digo nivel de nacional europeo lo mismo niños pequeños que corren en casa en los provinciales y salen y salen a Cataluña es exactamente lo mismo a pequeña escala y un poco más importantísimo debe ser más joven esos chavalillos en moto hay como perdianetas por ahí y tú intentando ir detrás tengo niños de entre cuatro y seis años hazla así con cuatro años cuatro años el más pequeñito así que tengo que hacerle clases individuales pobre con cuatro conos que bonito pero que empiezan pequeños así como por ahí hombre he visto algún vídeo también de alguna escuela debe ser de pilotos que van con minimotos y dices ves un casco así una motoreta pequeña vengo ahí tocando rodillas dando vueltas a un fit pro todo el rato digo esta gente claro con cuatro años se mete así si saben aguantar el tirón y no se tuercen claro el nivel que pueden coger ya desde pequeños que no tienes miedo a nada ni a la muerte ni a nada es fuertísimo sí yo también creo que para llegar arriba de lo más importante es también que los padres te apoyen y te se van a llevar hay muchos padres muy exigentes que queman a los pilotos o diferentes padres que no les dan la continuidad a los niños para que puedan llegar es un poco si el padre entiende un poco de motos es posible si el padre no entiende de motos cuesta más tienes que asesorarte claro tienen que tener ahí un equilibrio entre no agobiarlos decir venga coño porque al final a lo mejor el crío te dice que te va a ganar de ir en moto vete a tomar por culo y luego pues eso es decir si te gusta pues venga una moto nueva o te llevo a tal competición o te llevo que al final es sacrificado para los padres también es muy sacrificado porque el fin de semana déjalo todo para ir a llevar al crío a no sé dónde a no sé cuántas más si no te gusta mucho claro tanto económicamente como por el tiempo que pierdes o al final no es como ir a jugar a fútbol que en cada pueblo hay un campo de fútbol tienes que coger la furgoneta moverte llegar al circuito entrenar pasar toda la tarde y volver el día siguiente coger otra vez la furgoneta hacerte kilómetros el otro circuito porque tienes que intentar también variar circuitos para encontrarte diferentes cosas diferente terreno diferente gente bueno Jorge ha tenido un pequeño imprevisto y ha tenido ha tenido que marchar vamos a continuar nosotros nos hemos liado aquí hasta luego nos hemos liado de chachara y bueno tenía ahora para el pelo no pasa nada seguimos tengo una pregunta que me interesa bastante yo practico powerlifting y lo llevo practicando bastante tiempo y un poco esta similitud esta evolución deportiva que ha habido tú crees que la alta especialización a tan temprana edad no puede hacer que o puede hacer que los atletas se quemen en plan que lleguen a los 30 años saturados imagino que como con todo la música en el deporte empezar a tan temprana edad no puede hacer que haya algún tipo de burnout sí obviamente sí al final cuando empiezas con 4 años cuando llevas bueno cuando tienes 12 que eres un niño ya llevas 7 años claro tío entrenando muchísimo puede ser que al final si realmente no es tu pasión y no te gusta tanto como para como para dedicarte a ello pues te quemes un poco sí que es es verdad que que si la gente lo hace es porque le gusta y porque lo pide pero sí que hay más mucho más riesgo de de que de que te quemes encima tú cuando tienes 4 años 5 años 6 años y tú en tu casa te regalan una moto tu padre no sabe cómo reaccionarás porque tú normalmente no lo pides te puede gustar te puede no gustar eres muy pequeño y la gente que sigue es porque realmente le gusta y lo pide al final es un deporte que engancha mucho y los que lo hacemos somos unos fanáticos de las motos y seguimos porque queremos no por por miedo a rechazar lo que el deporte que tu padre ha querido ha querido ponerte pero sí que es verdad que como más pequeño empiezas más riesgo hay de que termines dejándolo más pronto claro y habría alguna manera de poder enfocar las carreras deportivas a más largo plazo sin para evitar este síndrome del quemado o o simplemente es que pasa porque tiene que pasar en algunos casos o sí yo creo que es lo que te digo sobre todo si pasa sobre todo es por la actitud de los padres de muchísima autoexigencia o sea mucha exigencia o que espera mucho de los niños y se frustran porque no salen los resultados que ellos desearían claro pero eso al final si te quemas es porque no te gusta tanto el deporte o porque en casa te ha impresionado mucho o porque te has quemado tú mismo te has pasado de vuelta te has pasado sí vale 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 interesante bueno y ahora aprovechando que está por aquí Laura ¿qué tal llevas lo de que bueno que tener pareja y que tu pareja pues esto comparta contigo los momentos en los campeonatos en la moto ¿cómo lo lleváis? bien ¿cómo lo sufre ella? muy bien ella sufre bastante la verdad ella no conocía este deporte tanto como ahora y sí que al final tener un piloto dentro de una carrera es según ella un sufrimiento constante en muchas motos muchos saltos mucha velocidad mucha velocidad mucho riesgo siempre ya y desde fuera también se ve todo más fuerte sí sí y a ella le gusta venir por el hecho de estar conmigo pero a la vez claro sufre sufre claro claro o sea de ver una caída debe ser un poco claro es chungo igual que con mi novia yo con mi hermano o los padres con el niño o la familia sí 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 es un deporte de riesgo es que está ese riesgo sí como el que se tira de un helicóptero y baja por unos bueno ¿cómo se llama? sí esos locos que bajan esquiando montañas sí el descenso de esquí sí lo mismo al final es un riesgo alto y se sufre bastante según ellos claro yo no sufro porque yo estoy dentro y creo que está todo controlado hasta que me la meto pero desde fuera se vive ahí diferente ¿te la has metido gorda alguna vez en plan de justo? o sea de caídas al final si tú vas mucho en moto llega el día siempre siempre llega el día que te rompes algo te caes y te haces daño yo por suerte a mí las lesiones me han respetado bastante yo creo que es más por mi tipo de pilotaje soy un piloto bastante fino bastante suave intento no arriesgar más de la cuenta y me he roto por ejemplo de un dedo de la mano las dos clavículas y luego varios esguinces magulladas bueno las clavículas van que vuelan en la moto es lo primero que te rompe soy biónico es todo sí piloto que haya piloto que dices clavícula y seguro que aciertas hostia tío y no hay algún tipo de protección de peto o algo que como las rodillas articulables estas que pueda no sé hay petos los petos que llevamos nosotros normalmente son finitos simplemente una placa delante o una placa de detrás y no hay nada que te impida este gesto que te hace romper la clavícula es lo que hay es un riesgo supone un riesgo y la clavícula es tienes todos los números sí sí bueno pues nada ¿quieres dar algún consejo a los chavales al mundo del motor a algo enfocado con el deporte la moto el gimnasio sí 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 obviamente bueno primero de todo que si haces motocross que sepas que es un deporte muy guapo que desde dentro se vive mucho muy divertido y que lo disfrutas que no salgas con presión que disfrutes al máximo todo lo que puedas y que si no te salen los resultados y y cueste que es un proceso largo que no te frustres y y gas y ya está que disfrutes al máximo que es un deporte muy guay o sea yo ahora me acuerdo que mi padre me ofreció de pequeño la moto y no le hice ni puto caso sí porque tenía un taller de motos ya se jubiló y luego me entró a mí la enchichada con las motos con 14-15 años sí empecé a ir en moto y tal pero como como soy soy músico también empecé a estudiar música la moto desapareció porque claro pues hay ese riesgo ¿no? de gaida pero volveré volveré es una de mis pasiones cuando vuelvas me llamas y vamos aquí al circuito sí almorzar no te preocupes a entrenar sí sí bueno ahora la situación es complicada porque una cría pues voy más receloso con todo incluso en el gimnasio con cuidado también tienes otras prioridades algún zarriete me compraré de dos tiempos claro con Jorge con el José se llamaba el abuelo ese con Jesús para disfrutar yo soy más de motocross me gusta más el motocross tú eres de los míos ¿has probado el freestyle? ¿alguna cosilla? he probado saltar en rampa de freestyle pero nunca trucos ¿y qué tal? ¿qué se siente? ostras impresiona cuéntame me encanta pegas unas voladas muy muy grandes y muy altas y muy altas y no puedes fallar porque al final en motocross tienes una meseta y puedes ir tanteándola hasta hacértela claro en freestyle eso todo o nada ahí la rampa ahí la rampa cortado y aterrizar en 30 metros más allá la recepción hostia y para empezar a saltar freestyle tienes que tener un poco de nociones de motocross claro o saltar en piscina de espuma bueno el freestyle surgió en los campeonatos de los 90 en el motocross que era el último salto final que todo el mundo hacía ahí la tontería pues es divertido pero no lo haría nunca por el riesgo por el riesgo pues si el motocross es arriesgado el freestyle es arriesgado por 20 es una locura y ¿qué sientes? o sea tú que has probado rampa de freestyle cuando estás tan alto ¿qué sientes tío? fuá flipas flipas una adrenalina un wow donde estoy volando es increíble pero tus ojos me lo han dicho todo has dicho sí ese momento de estar suspendido ahí que se ve la adrenalina pura cuando cuando pegas el acelerón en el aire para que limpie por ahí se me ponen los pelos de punta sí es increíble y tú como bueno tú has tenido la posibilidad de vivirlo sí es muy divertido y cuando te quedas ahí suspendido en el aire bueno imagino que pasará muy rápido pero sí bueno son 3 segundos que te disfrute máximo y ya está y a la que pegas los saltos lo normalizas es sobre todo el primero el primer salto así que dices hostia es alto ojo 3 segundos miras abajo y dices si te caes desde aquí clavículas como mínimo otra vez bueno pues nada ha sido un auténtico placer tenerte aquí tenemos la suerte de vez en cuando tenerte por el gimnasio yo he disfrutado mucho este podcast espero que haya estado a gusto muy a gusto la verdad y no sé cuando quieras esta es tu casa y un auténtico placer muchas gracias tío nos vemos pronto un abrazo chicos que vaya bien un abrazo un abrazo un abrazo